Hola, amigos, ¿cómo están? El día de hoy les saludamos para echar un vistazo al segundo reporte trimestral de Fibra 1, Fibra 1 o F1-11. Es el primer fideicomiso de infraestructura y bienes raíces que empieza a cotizar en la Bolsa de Valores en México. El día de hoy fue la conferencia telefónica por parte de los directivos de Fibra 1 para dar a conocer el resultado del segundo trimestre 2023. Ustedes lo pueden escuchar si se conectan en vivo o si marcan a los números que aparecen aquí en la página oficial, que es F1.mx. Una vez que le dan clic aquí donde dice ir a la conferencia, los va a mandar, colocan su correo, su nombre y vuelven a escuchar en vivo la conferencia telefónica por parte de Fibra 1. Algunas Fibras dejan el audio para que después lo puedan escuchar los inversionistas. No todas lo hacen, pero algunas lo dejan, por ejemplo, Fibra Danos, creo que sí lo dejan, lo hemos escuchado por ahí después que no hemos tenido tiempo de escucharlo. Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de poder escuchar en vivo la conferencia por parte de Fibra 1, pero aún así vamos a echarle un vistazo a su reporte trimestral. Aquí está el día de hoy, Ciudad de México, 12 de la tarde. Quienes presentan, pues es el CEO André Elman, Gonzalo Robina, que es el vice CEO, también el CEO adjunto, también a Fernando Álvarez Toca, vicepresidente de Finanzas y Jorge Pillón, vicepresidente de Capital Markets y Relación con Inversionistas. Así que colocan ustedes su nombre aquí, colocan su información y pueden escuchar en vivo la conferencia telefónica de Fibra 1. Vamos a echar un vistazo entonces a su reporte, amigos inversionistas. Antes de comenzar, nada más quisiera platicarles que Fibra 1 para este año 2023, para este año 2023 ya ha pagado bastante, ya ha pagado más de dos pesos en distribuciones. Aquí está, aquí está el reporte trimestral. Antes de echar un vistazo a este reporte trimestral, amigos, quiero mostrarles lo siguiente. Esta, esta es, estos son los avisos de pago de distribuciones por parte de Fibra 1. En el mes de febrero, en el mes de febrero pagó 95 centavos por cada certificado, esto a resultado fiscal. Posteriormente, en el mes de marzo pagó otros 15 centavos a resultado fiscal. Luego, en el mes de mayo pagó 38 centavos a resultado fiscal. Y finalmente va a pagar el día 9 de agosto 57.3 centavos a resultado fiscal. Es decir, en lo que llevamos de este año 2023, ya está confirmado el pago de dos pesos con 67 centavos por certificado. Si asumimos que el pago va a ser un promedio de lo que ha pagado en los últimos, en los últimos seis, siete meses de este año. Y asumiramos que pagará unos 68 centavos por certificado en su última distribución, que va a ser en el mes de noviembre. Al precio actual de los certificados de Fibra 1, que es de 25 pesos, estamos hablando entonces, amigos, de un dividend yield cercano al 11%. Un dividend yield bastante atractivo por parte de Fibra 1. Antes de mencionar, solamente quería mencionar esa parte y también compartirles que el pago de las distribuciones de Fibra 1, por sus datos históricos, normalmente es en el mes de febrero, mayo, agosto y noviembre. Ya con esa información, ahora sí, vámonos al reporte trimestral. Aquí en esta parte siempre tenemos un pequeño resumen resaltando los puntos más relevantes de ese reporte trimestral. Fibra 1 reporta sólido crecimiento en su ingreso neto operativo y distribución por certificado del 10.3 y 9.1%, respectivamente, contra el mismo periodo del año pasado. Sus ingresos totales aumentaron 1.1%, marginalmente aumentaron. Ahora cerraron en 6,448.6 millones de pesos, a pesar de la depreciación del dólar y su efecto en nuestros ingresos en dicha moneda. Crecimiento del ingreso neto operativo del 0.5%, creciendo, cerrando en 5,023.6 millones de pesos. Un margen del 86.2%, un margen bastante atractivo. Recompra de bonos internacionales por 70.7 millones de dólares. Es una distribución trimestral que va a ser pagada por 57.13 centavos por certificado, equivalente al 100% de su flujo operativo y correspondiente en su totalidad al resultado fiscal. Eso ya lo comentaron. Conclusión y entrega, el desarrollo Tapachula y la ocupación del portafolio en operación cerró en 93.8%. Incrementos en contratos renovados en pesos por más de 1,660 puntos base. En el segmento industrial fueron 890 puntos base. En el segmento comercial, 7.10 puntos base y otros 50 puntos base. O sea, traducido, 16.6% en el segmento industrial, en el segmento comercial, 8.9% y 7.1%. También tenemos un incremento de los ingresos totales del 11.2%. Crecimiento del ingreso neto operativo por certificado del 10.3%, que es lo que resaltaron en el título. Deuda neta contra el EBITDA de 6.8X y una mejora importante de 7.7X del segundo trimestre 2022. Crecimiento de 60 puntos base en ocupación, o sea, 0.6%. Crecimiento de 310 puntos base en ocupación en el segmento de oficinas. Como ustedes saben, amigos inversionistas, durante la pandemia, uno de los segmentos más afectados en la parte de bienes raíces fue, por supuesto, la zona turística, la zona hotelera, las fibras hoteleras, pero también las fibras que tenían oficinas. Oficinas. Acuérdense que mucha gente se fue a trabajar home office y aquí se ve esa afectación. Pero tenemos una mejoría en su tasa de ocupación de 3.10%. Margen del ingreso neto operativo sobre ingresos de rentas en las propiedades se mantiene arriba del 86%. Me imagino que ese es su objetivo. Tenemos un mensaje del CEO, André Elman, de Fibra 1. No lo vamos a leer, pero es el mensaje prácticamente que da al inicio de esta conferencia telefónica. Aquí tenemos un pequeño resumen y podemos ver las tendencias de los ingresos por parte de Fibra 1. Vemos que contra el segundo trimestre 2022, por supuesto, viene a la alza. De hecho, trimestre tras trimestre, con excepción del tercer trimestre 2022, viene a la alza. También el ingreso neto operativo por certificado, vemos que viene a la alza. Pasa de un peso con 20 centavos a un peso con 32 centavos. Su flujo operativo ajustado también tiene una disminución del 12.2%. Esas no son tan buenas noticias porque del flujo operativo ajustado, de allí se pagan las distribuciones a nosotros como inversionistas. Y podemos ver que la distribución es muy cercana, en esta ocasión es muy cercana al flujo operativo ajustado, pues fue de .5738 el flujo operativo ajustado por certificado y la distribución fue de .5713. Aquí tenemos el área bruta rentable de Fibra 1. Vemos que tiene una ligera disminución del 1% contra el mismo periodo del año pasado. Su área bruta rentable es nada más, nada menos de 11 millones de metros cuadrados, amigos inversionistas. Impresionante. Eso es prácticamente 20 veces más que Fibra Nova, por tenerlos en perspectiva. Por supuesto, sin contar la parte industrial de Fibra Nova. Aquí nuestros amigos de Fibra 1 y Jonas hacen el cálculo del Net Asset Value, del valor teórico de sus certificados. Dicen que el patrimonio total de la controladora es de 186 mil millones de pesos y que los certificados en circulación son 3 mil 807 millones de certificados, por lo que el Net Asset Value es de 50 pesos con 82. Es decir, está cotizando más o menos al 50% del valor teórico de sus certificados, ya que el día de hoy, si buscamos Fibra 1, por ejemplo, Funo 11, está cotizando en 24.98, va a decir 25 pesos aproximadamente, anda circulando Fibra 1. Ya para casi terminar esta pequeña revisión del primer reporte trimestral, amigos, sin entrar tanto en detalle, así se encuentra actualmente la composición de Fibra 1 por sus ingresos. El 40% viene de la parte comercial, como vemos ya se encuentra en recuperación la parte comercial. El 33% viene de la parte industrial, que este verdaderamente no tuvo afectación como tal durante la pandemia. Vemos que el de oficinas representa el 19% y otros el 9%. La mayor parte de las propiedades se encuentran en la Ciudad de México, les sigue el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro, Chihuahua, Tamalipas y Chiapas. En este momento, la razón de apalancamiento de Fibra 1 es del 38.3%, es bastante alta, yo pensaría. Yo considero un 35% o menor, todavía un apalancamiento saludable, como leímos en el reporte por parte de Fibra Monterrey, se encuentra en 25.7% aproximadamente. Fibra Shop también ya se encuentra bajando su nivel de apalancamiento, está ligeramente arriba de Fibra 1. Fibra 1 está en 38.3%. Para ellos está bien, ya que el objetivo de Fibra 1 es que sea menor al 50% del total de sus activos. Amigos inversionistas, de nuestra parte es todo. Cuídense mucho y nos vemos en otro video sobre fibras.